¡Vamos! 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 Dragon Ball Sparking Zero es un juego de lucha 3D que se caracteriza por permitirnos luchar en unos escenarios de un tamaño gigantesco por los que podemos volar con total libertad mientras realizamos diversos combos cuerpo a cuerpo con un sistema de dos botones. Nos transformamos durante los enfrentamientos, cargamos ki, lanzamos todo tipo de técnicas especiales, esquivamos y ejecutamos contraataques y bloqueos. Si jugasteis a los Budokai Tenkaichi originales, os vais a sentir como en casa, ya que se juega casi igual, algo que queda muy patente en la posibilidad de elegir un sistema de control clásico que calca la disposición de botones de entregas anteriores. Por supuesto, hay novedades, como la introducción de un nuevo tipo de contraataque que a su vez puede ser contraatacado con una animación de lo más espectacular. La velocidad de las peleas se ha aumentado una auténtica barbaridad, hay un nuevo tipo de sprint corto que nos da más movilidad y se ha añadido un movimiento que nos permite desaparecer y reaparecer golpeando, pero en líneas generales estamos hablando de una experiencia que se ha construido sobre unos cimientos bien conocidos por todos. Como podréis intuir, esto no es un juego de lucha técnico o profundo que requiera de una gran habilidad o precisión para encadenar golpes y crear combos, sino que aquí lo realmente importante es saber movernos y gestionar correctamente nuestros recursos para planificar una buena estrategia que nos permita alzarnos con la victoria. A nivel de combos todos los personajes son muy similares, aunque hay diferencias obvias en la velocidad a la que se mueven y golpean y la forma en la que pueden encadenar ciertos movimientos, pequeños aspectos que tenemos que tener en cuenta. Como hemos dicho, con tan solo dos botones podemos realizar combinaciones muy diversas, pudiendo cargar nuestros golpes para romper la defensa del contrincante apuntando a tres niveles de altura diferentes para mandarlo volando y continuar nuestra ofensiva con diferentes persecuciones. Gracias a las nuevas maniobras defensivas que se han introducido y a las nuevas formas que tenemos de aproximarnos a nuestro enemigo, los intercambios de golpes son ahora mucho más espectaculares y satisfactorios. Sí, y es más difícil prever una ofensiva que antes, pero también contamos con muchas más herramientas para reaccionar a ellas y que se den situaciones que son puro Dragon Ball. Además, se han añadido nuevos tipos de choques en los que ambos personajes quedan enzarzados en el minijuego. A todo esto debemos sumarle lo mucho que beneficia al ritmo de los combates el incremento tan enorme que ha recibido la velocidad de juego para equipararse a lo que solemos ver en la serie, así como el hecho de que los escenarios sean ahora muchísimo más grandes y destruibles. Y con destruibles nos referimos a que existe destrucción dinámica y parcial de estructuras en tiempo real que permite que, por ejemplo, rompamos el muro de un rascacielos y continuemos la pelea dentro del edificio. En líneas generales son combates divertidísimos, vertiginosos y, sobre todo, muy espectaculares que recrean a la perfección el tipo de duelos que caracterizan a la obra de Akira Toriyama, por lo que resulta muy fácil dejarse llevar e intentar reproducir nuestras peleas favoritas o soñadas mientras nos partimos la cara. Hay algunas cosillas que no nos han convencido tanto, como ciertos problemas que tienen determinadas maniobras de vuelo para detectar la ruta que debemos seguir, o que la cámara a veces hace algunos extraños que dificultan el seguimiento de la acción. Obviamente, para que podamos desatar todas nuestras fantasías de combate de Dragon Ball y que esto pueda ser considerado como un auténtico sucesor de Unkite en Kaichi 3, hacía falta un plantel de personajes a la altura, un aspecto en el que Sparking Zero no solo no ha decepcionado, sino que ha superado incluso nuestras más altas expectativas. No en vano, estamos hablando de un total de 182 personajes de salida, una cifra de escomunal que seguirá creciendo mediante contenidos descargables y que con su primer pase de temporada superará los 200. Como era de esperar, la gran novedad aquí la tenemos en los personajes de Dragon Ball Super, aunque esto no quiere decir que se hayan olvidado del resto de sagas y tampoco nos van a faltar montones de combatientes provenientes de Feta, las películas y algún que otro de GT. Lo más decepcionante es, sin duda, el vacío que se le ha hecho a la Dragon Ball original, de la cual solo encontramos a Goku niño con el diseño que vimos en Dragon Ball Super Broly. Obviamente nunca va a llover a gusto de todos y siempre habrá algún personaje que podamos echar de menos, pero creemos que la selección que se ha hecho es excelente. Por cierto, cada personaje tiene dos técnicas especiales, una definitiva y dos habilidades, las herramientas que más marcan la diferencia entre ellos. Además, se han cuidado mucho los pequeños detalles para mantener la fidelidad con el material original. Si un personaje tiene alguna característica o propiedad distintiva que lo haga destacar, ésta se ha reproducido fielmente en el juego, haciendo que todo sea muy auténtico. Y sí, esto se aplica también a los niveles de poder. Lo que sí que se nos ha quedado un poco escaso es el número de escenarios, el cual se limita a tan solo 12 con algunas variantes. En lo que respecta a los modos de juego, no es que haya muchos, pero sí que ofrecen diversión para un buen número de horas. En el primero de ellos, Combate de Episodio, podemos seguir la historia de la serie a través de ocho campañas distintas, cada una de ellas protagonizadas por un personaje concreto. Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo, Gohan, Black, Freezer y Jiren. No todas son igual de largas, siendo la de Kakarot la más extensa de todas, pues cubre desde la llegada de Raditz hasta el torneo de poder, pero si queremos completar todas y cada una de ellas al 100%, vamos a tener que invertir más de 20 horas. Si bien la forma en la que se narra y presenta cada historia es un tanto ramplona y básica, abusando mucho de resúmenes muy escuetos a base de imágenes semiestáticas que nos van llevando de un enfrentamiento a otro, las peleas como tal nos han parecido muy divertidas, pues reproducen con mucho acierto lo que sucede en la serie con diferentes objetivos y eventos. Sin embargo, lo que realmente hace interesante este modo es que está repleto de finales y rutas alternativas que nos llevan a vivir eventos diferentes a los canónicos. Todas estas versiones inéditas de la historia que todos conocemos nos han gustado bastante, ya que están sorprendentemente viniladas y plantean escenarios muy plausibles. Lo mejor es que para llegar a estas variantes de la historia o para seguir la ruta argumental canónica no siempre nos bastará con tomar una decisión durante un vídeo, ya que hay algunas a las que solo podremos acceder al cumplir ciertos objetivos que no nos especifican durante unos combates muy concretos. Nuestra única queja aquí es que por su estructura y planteamiento deja fuera ciertas batallas importantes de la serie y cosas como las películas de Z, Dragon Ball, Super Broly o GT se han omitido. El otro gran modo para un jugador lo tenemos en los combates personalizados, una modalidad que pone a nuestra disposición un potentísimo editor de batallas. Gracias a él podemos crear casi cualquier pelea que se nos ocurra, diseñando sus secuencias de vídeo, eligiendo los personajes que van a participar e incluso estableciendo eventos para que sucedan todo tipo de cosas cuando se den las condiciones que prefijemos. Por supuesto, una vez hayamos terminado nuestra creación y hayamos demostrado que se puede completar jugándola nosotros mismos, tendremos la opción de subirla a los servidores para que el resto de jugadores pueda descargarla y disfrutarla. Así que si la comunidad se vuelca con esta idea, vamos a tener un modo prácticamente infinito. Aquí también conviene señalar que existen 30 combates adicionales creados por el equipo de desarrollo con esta herramienta, los cuales suponen un reto muy interesante y nos permiten desbloquear diversas recompensas, así como pillar ideas para nuestras creaciones. Continuando con los modos de juego, cabe destacar que no falta la opción de jugar combates sueltos contra la inteligencia artificial seleccionando nosotros los personajes, la música, el escenario, la dificultad y las reglas de las peleas. Por supuesto, también hay un modo entrenamiento donde practicar todo lo que queramos y aprender a jugar con un extenso tutorial. Y si sois de los que disfrutáis participando en torneos, también podéis intentar completar alguno de los muchos que se han incluido o crear uno completamente personalizado a vuestro gusto. Como podéis intuir, también existe la posibilidad de luchar contra otros jugadores, aunque nos ha llamado la atención lo descuidado que ha quedado el multijugador tanto local como online. Para empezar, si queremos luchar contra alguien desde una misma consola a pantalla dividida, solo podremos hacerlo en el escenario de la cámara del tiempo y sin poder cambiar de personaje a la vez que nuestro lo rival, lo que supone una gran decepción en un juego como este en el que los campos de batalla tienen tanta importancia. Lamentablemente, el online no es mucho mejor, ya que de primeras nos encontramos con que no tiene ni juego cruzado entre plataformas ni código de red rollback, dos características que se nos antojan prácticamente imprescindibles para un juego de lucha que se lanza a finales de 2024. Al menos, los pocos combates que hemos podido disputar han funcionado bien y de forma fluida, aunque el input lag se nota ligeramente los movimientos que requieren más precisión, como las esquivas perfectas y ciertas contras, pero es algo a lo que nos acabamos acostumbrando. Quitando esto, podemos jugar torneos a través de internet, partidas de sala amistosas o duelos puntuados que afectan a nuestro rango y a nuestra clasificación global. Son modos bastante personalizables y las salas tienen bastantes opciones que podemos configurar, algo que siempre es positivo. Por cierto, nos ha gustado mucho cómo se ha resuelto el problema de equilibrar el juego cuando competimos online en partidas igualadas, ya que nos imponen un límite de 15 puntos para formar a nuestro equipo. Los personajes tienen un coste de 1 a 10 puntos según su nivel de poder, obligándonos a escoger con mucha cabeza nuestra formación. De todos modos, si no os gusta jugar por equipos, os alegrará saber que también existe la posibilidad de jugar partidas puntuadas en el clásico 1 contra 1. En lo que respecta a su apartado gráfico, decir que el título es lo más espectacular que hemos visto nunca en un juego de Dragon Ball. Los modelados están cuidadísimos, las animaciones son geniales, ponen pantalla infinidad de efectos que incrementan el dramatismo y la vistosidad de las peleas, y la puesta en escena de los ataques especiales nos ha dejado sin habla, por no hablar de la velocidad y fluidez con la que se mueve todo. Quizá los escenarios no sean tan redondos, aunque saben compensarlo con lo destruibles que resultan. Finalmente, el sonido nos deja una banda sonora extensísima que nos ha sorprendido por su apuesta por temas de corte heroico y épico que nos han recordado más a lo que escuchamos en Dragon Ball Super Super Hero que a las entregas anteriores de la saga. Lamentablemente, no hay temas de anime más allá del segundo opening de Dragon Ball Super en su versión corta para televisión, ya que los demás llegarán mediante contenido descargable. Los efectos contundentes, de calidad y tan reconocibles como siempre para cualquier fan de la serie, y el doblaje nos llega tanto en japonés como en inglés con los actores habituales de los personajes. La mala noticia es que la traducción al español vuelve a dejar muchísimo que desear. Dragon Ball Sparking Zero es exactamente lo que llevábamos tantos años esperando. Un juego de lucha divertidísimo, accesible, frenético, espectacular, inmersivo, abrumadoramente completo y con un plantel de ensueño que recrea a la perfección los combates de la inmortal obra de Akira Toriyama. Es ese digno heredero de Budokai Tenkaichi 3 que tanto se ha hecho de rogar y el resultado no podría habernos hecho más felices. Gracias Shenron, Bandai Nanko y Spike Shunsoft por concedernos nuestro ansiado deseo. Muy kaos. ¡No tienes que irme a una miteta en la marcha de L Sühe. ¡Akos nas madRRoules para ser pick. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!